Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, gracias a la Universidad de Guadalajara también por hacer esto posible, esta es nuestra sexta edición del Festival Sublime, estamos tratando de traer estas visiones de futuro y entre ellas nos acompaña hoy un buen amigo y del festival, colega de nosotros Miguel Ángel que nos viene a presentar un festival que está innovando digamos junto con la tecnología, es el Festival Figma, Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, les voy a leer un poquito la trayectoria de Miguel Ángel para que vean cómo es colega de nosotros, es artista plástico, es director de arte en cine, teatro y televisión, gestor cultural, conferencista, ha sido jurado de concursos de tecnología como Soluciones para el Futuro, premio del IPN, también ha sido jurado en festivales como Macabro Fest, Feratum y el Festival de Cine de León y ahora nos trae esta propuesta del Figma, digamos que es un festival que está apostando por estos recursos audiovisuales, por esta herramienta de la inteligencia artificial para generar contenido, entonces muchas gracias por estar aquí Miguel Ángel y bienvenido. Muchas gracias Frank. Les pido un aplauso para Miguel Ángel, por favor. Buenos días jóvenes y jóvenes, muchas gracias por estar aquí tempranito y muchas gracias a Sublime por invitarme. Sí, vamos a hablarles un poco de lo que es los festivales de New Media, o sea como es Sublime, Sublime es un festival de New Media también, pero quisiera darles un poco de contexto de lo que son los festivales de cine, para pasar después ya a lo, como se puede diferenciar un poco con los festivales de New Media. ¿Ustedes ya conocen cómo se estructura un festival de cine? ¿O alguien trabaja en algún festival de cine? ¿De aquí? ¿No? Pues miren, a ver. Dice, ¿qué es un festival de cine? O sea, los festivales de cine son eventos donde se congregan realizadores, productores, actores, gente de industria donde lo importante son las películas, ¿no? Donde tienen que estar difundiendo sus películas y haciendo negocios de un festival. Bueno, aquí los elementos de un festival es, por ejemplo, la convocatoria. Una convocatoria es cuando lanzas un concurso para que varios realizadores de todo el mundo o nacionales nada más, puedan participar en el festival, para que puedan competir en diferentes categorías, ¿no? Entonces, lanza una convocatoria meses antes de que sea el festival, se hace una curadoría y ya se hace la selección oficial, que es lo que dice ahí, selección de curadoría de películas. La otra es una búsqueda de financiamiento, porque en muchos festivales es donde hay un encuentro, donde vienen productores, realizadores, que buscan financiamiento para sus películas, para proyectos o series también, que ahora se está dando mucho, ¿no? Las series de televisión. Las actividades formativas es cuando se hacen los laboratorios de guión, los laboratorios de desarrollo de líneas de películas, de producción, de carpetas, todo lo demás, ¿no? Hay una selección de jurados que ellos van a ser los que van a evaluar toda la selección oficial de una programación del festival. Las actividades de industria tienen que ver también con lo de la búsqueda de financiamiento y todo lo demás de poder financiar, digo, de poder buscar el dinero, la tatacha, ¿no? Sí, para las películas. Hay galas y estrenos, siempre es importante las galas y estrenos de un festival, porque ahí es donde se dan a conocer las tendencias del cine mundial. Y después ya es la votación del jurado, que es ya cuando deliberaron para ver cuál va a ser las películas ganadoras en ese festival. Y la premiación, que varía, ¿no? Pueden ser premios, si es un festival con dinero, pues les dan efectivo. Si no, pues hay premios en especie, como con renta de equipo, que hay sponsors que les dan renta de equipo o les dan horas de postproducción, diferentes maneras de apoyar. Ahora, de tipos de festivales, según mi criterio, son tres, los de mercado, los competitivos y las muestras. Los que llamamos triple A, pues son los mercados, los festivales más importantes del mundo. Por ejemplo, Canes, Canes es el festival donde sucede todo, o sea, hay muestras, galas, industria, mercado, se compran películas, hay curaduría, van programadores, van de todo el mundo para poder tener su cinegía y llevarse películas a sus respectivos países. Está la Berninale, está la Mostra de Venecia, que es el festival más antiguo, tiene casi 100 años, la Mostra de Venecia. Y en México, pues está el Festival de Guadalajara, ¿no? O sea, que es el, yo creo, el festival más importante de aquí, de Latinoamérica y de México. Pero también está el de Morelia, que también tiene muy buena programación, el festival de Guanajuato y el de en medio, no sé cuál diablo, ah, sí, es el de Locarno, no, de San Sebastián, el de San Sebastián. Y están los de tipo documental, como son el de Amsterdam, un festival de documentales, y de los más conocidos en México, son el DOCS y Ambulante. Estos festivales ya tienen 20 años, ¿no? O sea, DOCS tiene su carácter social, igual que Ambulante, Ambulante lo fundó Diego Luna y Gael García, y ya tiene otros directivos, pero ellos siguen participando. Tenemos los de animación, que son bastante importantes aquí en México y mundialmente, que son los del ANESI, el ANIMAYO, y el de PIXELATUS, que están acá en la Ciudad de México. De cortometrajes, que son nada más festivales que aceptan cortometrajes, y los más grandes son el SHORT México y el de Colombia BOGOCHORTS. Hay los de temas sociales, que son los de festival de cine de barrio, que tienen una propuesta muy interesante, que ellos se dedican nada más a hacer, siempre, bueno, es en la Ciudad de México, pero se dedican nada más a hacer las exhibiciones en diferentes colonias, o sea, nunca se van a hacer de cine normal, sino se van a todos los barrios de la Ciudad de México, a diferentes alcaldías. Y está el de El silencio a todas las voces, que también tiene un carácter social muy importantes. Están los de LGTBIQ y demás, que está como el Queer México, Ectopia, y el de, que acaba de fallecer su director, se llama Rosa Mexicano, el que acaba Arturo Figueroa, que falleció. Y de los importantes de género, está Macabro, Macabro es el festival más antiguo de México, de terror, está Feratum, y está de los más importantes del mundo, el Stiges, ¿no? Stiges. Los de indies y de arte, está Sundance, que es el festival que fundó Robert Redford, el galán de cine de Hollywood, que lo fundó ya en Estados Unidos, que ya también tiene un buen, unos 40 años aproximadamente, y es para cine independiente. Y el FICUNAM, que es el festival de la Universidad Autónoma de México. Para infancias, está el de Churumbela, y el otro, el más antiguo, es la Matatena, que es el más antiguo de México, hecho para las infancias. Bueno, es un contexto, ¿no?, de los festivales de cine, y qué son los festivales de New Media. Primero, los festivales de New Media son los eventos que exploran la convergencia de la tecnología y el cine, con el cine tradicional y todas las actualizaciones de cine, ¿no?, digo, de tecnología que están en boga. ¿Y cuáles son sus elementos? Pues exploran formatos, siempre hay diferentes formatos de los New Media, o sea, no se limita nada más a la función cine con cámara tal y ya, sino experimentan con diferentes medios de audiovisuales. Pueden ser con experiencias inmersivas, instalaciones, videoarte y transmedia. La tecnología y la integridad son importantes para los festivales de New Media, y también tienen las narrativas expandidas. Las narrativas expandidas son este concepto que puede ser más bien la narrativa, sí, transmedia, pero es cuando una idea se expande a diferentes universos, ¿no? O sea, un ejemplo claro es, de los más conocidos, Harry Potter, hagan de cuenta, nació de un libro, un libro que se hizo, siete películas, hay videojuegos de Harry Potter, hay cómics, hay parques temáticos, hay convenciones, hay juguetes, hay todo tipo de productos, que eso ayuda a expandir su universo. O Star Wars, Star Wars es como el ejemplo más grande de un universo transmedia, donde pues también fueron las películas, luego se hicieron series, luego juegos, juegos de rol, todo lo… el marketing que manejan y han salido últimamente series, ¿no?, como el Mandalorian o los acólitos, donde no tienen que ver exactamente dentro de la narrativa del universo Star Wars, pero lo expanden, lo ayudan a que se complementen. Y también tienen enfoque en experimentación, pues también ahí hay un… ¿cómo se puede presentar películas o proyectos audiovisuales que no son tradicionales? Y lo importante es una comunidad interdisciplinaria, porque también reúnen a diferentes actores de diferentes disciplinas, o sea, no nada más hay cineastas, hay programadores, hay artistas digitales, diseñadores, gestores, entonces se complementan muy bien en esos aspectos. De los festivales más importantes de New Media, está el South by Southwest, que es un… ese es así un ejemplo muy bueno de festival New Media, porque tiene su cine tradicional, tienen estrenos, tienen un showroom de tecnología, tienen conciertos, tienen salida de videojuegos, y ese está en Estados Unidos, ahí por… en Texas. El VR Fest, VR Fest es el festival de realidad virtual, el primer festival de realidad virtual que se hizo aquí en México, que está actualmente todavía fundado por Gabriela Rodríguez, se llama, creo, y explora todas las narrativas inmersivas. El… uno de… muy importante de Latinoamérica es narrar el futuro, es en Colombia, que también tiene que ver con todas las tendencias de no ficción, más que nada, y también con narrativas transmedia y de realidad virtual. El otro, pues el Figma, que es el mío, ahí está, que ahorita vamos a ir allá. Y el Miotec, ¿conocen al Miotec? El festival Miotec. Ese estuvo fundado, se fundó en… se fundó en Canadá hace 20 años y tiene sucursales en México, en Tokio y en San Francisco, pero es también un festival muy completo, que aparte de la música electrónica que programa, también tiene domos digitales, o sea, proyecciones para domos digitales, tiene conciertos de live coding, tiene instalaciones digitales, tiene arte electrónico, o sea, es un festival muy completo. Este es el Figma, ¿no? Este año quisimos evolucionar el festival, hacerlo, digamos, más atractivo para las nuevas generaciones, ¿no? En tanto imagen como en contenido. Y nosotros, perdón, queremos hacer el festival ya, más que un festival, es decir, un espacio creativo para diferentes actores de industrias creativas, o sea, que tengan ahí más interacción entre ellos y poder tener, pues más, ¿cómo le puedo decir? Más interacción, más comunidad, más comunidad. Y empezamos desde el 2016, que fue la introducción, en el 2016 empezamos con la introducción de los dispositivos móviles como categorías profesionales, o sea, lo que eran los… son los celulares, los drones o las cámaras GoPro, con eso empezamos el festival. El segundo año abarcamos las industrias creativas y el cine, que fue el festival más desastroso que hemos tenido, porque fue el temblor, o sea, el 2017 fue el temblor, teníamos una sede que era el Centro Futurana y tuvimos que mover por el temblor la fecha. Y aparte ya cuando llegamos allá a las instalaciones, ya estaban todos los pierros torcidos, o sea, había cuarteaduras por todos lados, entonces ya fue muy difícil hacerlo, pero se logró, salió. El tercer año fue La Realidad es Inmersa, es el título, y ahí es donde introdujimos la realidad virtual y el video 360. Cada año, dependiendo del tema, vamos incorporando los temas a nuestros contenidos y a nuestra programación. El 2019 también fue importante porque fue cuando descubrimos lo que son las narrativas transmedia, entonces todo se trató el año de este tipo de narrativas y de comunicación. El 2020, otro bache ahí que fue la pandemia, o sea, ahí fue tan difícil hacerlo que se hizo en línea, yo a mí me dio COVID, con trabajos llegué al 2021, pero aquí estamos, o sea, sí fue también muy difícil de realizarlo, pero se realizó en línea. Ese año nos adaptamos siempre al tipo de tecnología que está en esos momentos, entonces ahí, ¿qué fue lo que estaba en boga? Pues el Zoom, el StreamYard, entonces sacamos una convocatoria que se llamaba Narrativa Zoom, para que pudieran hacer películas con todas las, con estas plataformas, y sí llegaron trabajos bastante interesantes. Y bueno, y la sustentabilidad tecnológica, pues sí fue todo lo que tenía que ver con la ecología y tecnología. El 2021 fue la digitalización de los medios de comunicación, también se vio todo esto, la digitalización de todos los medios de cine, televisión, radio, etcétera. Ya desde el 2022 al 2023, tocamos el tema de la inteligencia artificial, es tan amplio el tema que lo tuvimos que dividir en dos partes. La primera fue lo de la historia y cómo está la industria aquí en México, y a nivel mundial de la inteligencia artificial, y el año pasado fue, ahí sí ya nos metimos más con las industrias creativas, cómo se, suele decir que la inteligencia artificial generativa, y también la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial, y de ahí, a partir del 2022, tenemos la categoría de proyectos de inteligencia artificial, que ya este año, que es nuestra tercera convocatoria, donde salen con cosas muy interesantes. La ficción mexicana, que es el largometraje de ficción mexicano, largometraje documental mexicano, cortometraje mexicano de ficción, mexicano documental, cortometraje mexicano universitario de ficción y documental. ¿Alguien aquí estudia cine o comunicaciones? ¿Sí? ¿Ustedes? Apliquen. En la sección internacional tenemos largometraje también internacional, largometraje de ficción internacional, cortometraje de ficción internacional, documental internacional y cortometraje de animación digital. Aquí sí tiene que ser de animación digital, no es stop motion, si es stop motion se va a la categoría internacional. Y la sección new media, que tenemos los proyectos de realidad virtual, video 360, narrativas transmedia, los proyectos audiovisuales con inteligencia artificial y el cortometraje experimental. Este año el tema es la cultura pop, es que queremos… Déjame, paro, quédame, lo di un poco la cadera. El tema es la cultura pop porque queremos tener más audiencias de la generación Z, de las nuevas generaciones que están ahorita, lo que es el fandom, por eso ponemos el… ¡Ay, le faltó el M! Se pone bajo. El poder del fandom, o sea, el fandom son las comunidades que tienen diferentes áreas de la cultura pop, o sea, como es la animación, la lucha… Bueno, vamos a meter la lucha libre, que también tiene un número de seguidores increíble, y hay mucha cultura de la lucha libre, tanto en cine, cómics, todo… adaptaciones cinematográficas, todo eso. Los cómics, la música de K-pop, que también tiene muchos seguidores. Los videojuegos, este año vamos a introducir los videojuegos, nada más como exhibición. Vamos a presentar algunos videojuegos como el de Hanna, que desarrolla el estudio de Space Boy, estudio creativo, es muy interesante. Lo presentaron apenas aquí en el Festival de Guadalajara. Y el cosplay, pues estamos viendo a ver si también se mete lo que es la cultura del cosplay. El próximo año sí vamos a tener categoría de videojuegos. Que ya lo tuvimos en el 2017, pero con el problema del temblor, ni nos pelaron, o sea, no hubo inscritos. Y de las actividades que vamos a tener, pues son las proyecciones de películas, eventos, talleres, conferencias, dinámicas, activaciones, experiencias VR, Excel, y la presentación de los videojuegos. Otra de las secciones que tenemos en el festival, es el foro neuromante, que ahí es donde básicamente se teman temas web 3, o sea, el blockchain, las criptomonedas, el desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, pero ya de manera más industrial. El Figma Academy, son toda la sección de talleres que tenemos, o sea, hemos tenido talleres de video vertical, de proyectos de cortometraje con inteligencia artificial, que ya lo dio, se llamaba el artista Aldo Paralel, y también producción de películas, de cine tradicional y todo lo demás. El Creative Cube es lo que pretendemos, es la nueva sección que queremos meter ahorita de cultura pop, donde vamos a tener esta especie de sumi chiquito dentro del festival, donde vamos a tener todas esas actividades, más recreativas, más de entretenimiento. Y el encuentro de mujeres en la tecnología e industrias creativas, que ese sí está pensado para que las mujeres, y no nada más de cine y de tecnología, sino de diferentes áreas de profesionales, puedan tener actividad, se hacen conferencias, y luego se hace un networking, terminando con un almuerzo, bueno, y con un launch que se pone al terminar las presentaciones. Ahora llegamos un poquito a, imaginemos el futuro del audiovisual, ahí después les voy a pedir a ustedes, de la audiencia aquí, que también participen, así para hacernos ya interactivos, qué es lo que piensan del futuro del audiovisual. Yo estuve investigando un poquito, y vi hasta unas cosas de ciencia ficción, que se me hicieron interesantes, pero muchos ya son realidad, o sea, a lo mejor ya ni le puedo decir que es el futuro del audiovisual, sino ya es la realidad, ¿no? O sea, ya estamos en eso. Pues vean aquí el… ¡Ay, ya no está el monito! Por ejemplo, la realidad virtual total, ¿no? O sea, donde va a ser inmersivo, si va a llegar a un estado como de Matrix, o como la de Ready Player One, o sea, ustedes quieren estar sumergidos 24 horas en un mundo virtual, esa es una pregunta que luego pueden preguntarse, o lo tratamos en un momento. Los hologramas y proyecciones 3D, se me hace muy interesante también lo que se puede lograr, y ya hay un concierto, conocían al grupo de ABBA, ABBA de Mamma Mía y todo esto así de este musical, y hay un espectáculo, me parece, en Noruega, donde ellos tienen su show, pero es a través de hologramas, entonces se pueden hacer muchas cosas ya con los hologramas, y también el futuro de las producciones. Ahora, el cine neuro-sensorial, o no sé si será neuro-sensual, neuro-sensorial, donde pues, es que puede ser manipulativo, o sea, lo vemos con las redes sociales, no con Facebook o Meta, cómo te pueden manipular, ahí como los algoritmos, que hay estudios, creo que sí puede pasar eso en el cine neuro-sensorial, que pueden cambiar tu estado de ánimo, o sea, ves una película y tú programas y puedes ver lo que te haga sentir bien, o sea, puede cambiar tu estado de ánimo. Y esto lo vi por ahí, el cine biológico y nanotenológico, o sea, donde te pueden implantar un chip, y ya nada más te cargan, ahí tus películas, y tú la ves en tu mente, o sea, no necesitas ni gafas, o sea, tú en tu mente, hay una película que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba esta película? del 2000, que era de Catherine Bellow, donde habían unos aparatos que te colocaban como sensores, y te cargaban una especie de disco, y ahí tenías experiencias, o sea, ya estaban en tu mente, no estaban pantallas, nada más estaba, neurológicamente podías ver las películas. El cine era interactivo y colaborativo, yo creo que todos vieron la película de Bader Snatch, si vieron la de Netflix, donde eran películas en tiempo real, pero podías tener interacción para el final, para alterar la historia, pues esa fue de las primeras que lo hicieron, y las gafas, pues ahora sí que la real odamentada de la vida diaria, pues se pueden hacer ya unos entornos muy interesantes, interesantes, como, pues ya tuvieron un ejemplo, como con los Pokémon, cuando los tenían que encontrar en diversos puntos de la ciudad, y con eso era una campaña de marketing, pero creo que se puede hacer también con audiovisual, que ya puede tener un desarrollo más importante. Ahora, esta película tiene dos años, se llama Salt, es la primera, según esta película, hecha completamente con inteligencia artificial, completamente. Lo interesante es que también, como Bader Snatch, puede tener interacción, tiene un sitio que se llama, ¿cómo se llama? Salt, Metaverse, pero donde la proyectan es en Twitter, bueno, Next, ahora no, no está en salas, son capítulos cortos, de un minuto, donde tú puedes ir viendo la historia, y evolucionando, o sea, hay como una especie de cine colaborativo, entonces ellos te van viendo así como encuestas, y van haciendo nuevos capítulos, pero es una sola serie, o sea, creo que ese es también de los futuros, el cine segmentado, y para eso sirven las redes sociales también, o sea, ahorita, pues ven TikTok, todas, muchas entrevistas, TikTok o blogs, ahí tenemos este de Estados Unidos, entonces hubo una polémica y huelgas, en parte, no nada más por eso, por la inteligencia artificial, donde tenían miedo de que vulneraran los derechos, tanto de actores, guionistas, directores, usando la inteligencia artificial, que se puede, o sea, si ya conocí personas que me dijeron, no, pues ya estudios de Hollywood me hablaron para que les desarrollara, pero ahí el problema es, si usan las imágenes, por ejemplo, algún actor muerto ya de ese año, de Marlon Brando, hagan de cuenta, o sea, van a usar su imagen en alguna película, pero, ¿dónde están sus derechos? ¿no? También de su familia, o sea, entonces, eso era lo que peleaban, o que a ellos no les pidieran permiso, para poder usar su imagen, y poderlos usar en unos, en unas películas como con un avatar, entonces, ese era su problema, pero yo creo, como han hablado ya, en los demás, en las conferencias de esto mismo, o sea, es, primero, falta de información, o sea, piensan que la inteligencia artificial se va a comer a todos, ¿no? El miedo a la evolución, y también está la pérdida de empleo, que siempre, es lo que decía Fernando, fue ahí que estamos platicando con él, que siempre después de una revolución industrial, hay cambios, o sea, se pierden empleos, hay cambios fuertes, pero se generan nuevas formas de trabajo, o sea, siempre va a ser eso. Y, gracias, no, ahorita pensamos, no, pero esperen, ahorita vamos con las películas, para que la puedan, podamos ver, no duran mucho, me espanta, y podemos platicar, y por eso quería su opinión, a ver de qué piensan, de la evolución de, del cine, ¿no? ¿Tú qué piensas, Fran? ¿Pueden poner las películas? Hay una evolución, de dos años para acá, casi tres, de lo que, primero presentaron en el festival, a lo que han hecho últimamente. ¿Tendrá sonido? ¿Tendrá sonido? Ya casi. La primera es Non-Human. Se ha hecho un poquito más burda, con los primeros programas de, aplicaciones de inteligencia artificial, pero fue uno de los mexicanos, que empezó, con esta, produciendo y dirigiendo, un cortometraje con inteligencia artificial. Gracias. 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 Para los que llegaron tarde, ahorita repito todo, eh. Gracias. 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 La que sigue es Autopsia del Exo Ortega. Ahí está el marciano este. Es un director de cine de terror que experimentó con inteligencia artificial. A ver si. Gracias. 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 Atenidos cortos. a través de Zoom. A través de Zoom. A través de Zoom. A través de Zoom. de Zoom. A través de Zoom. A través de Zoom. A través de Zoom. algo y nos entrega otra cosa muchas veces, pero a veces esa cosa nos profundiza muchísimo más por ser de alguna manera el promedio de muchas obras, digamos, creo que tiene algo muy interesante, entonces yo te quería felicitar porque la verdad es que ya lo sostuviste en el tiempo, eso es una muestra, le auguro muy buen futuro también al festival y me parece y me encantaría ir viendo la evolución de las herramientas a través de tu acervo personal que vas a ir logrando con esto, entonces muchas felicidades. Pues muchas gracias, y a ver, ¿quién se anima a hacer una película en metaverso? Eso es lo que estamos esperando, alguien me dijo que iba a hacer algo en metaverso y todavía no salen, pero adelante chicos, es lo que quieran hacer, bienvenido, cualquier cosa que quieran experimentar es bienvenida al festival y agradezco a Sublime, es un gusto estar aquí, agradezco a Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por la invitación, a ti Franz, a tu equipo, a Vivi, a Adriana, a todo el equipo de Sublime en esta gran iniciativa y si quieren después pueden visitar la página de www.pigmaface.org y vamos a subir estos cortos para que los puedan checar, ojalá lo podamos compartir en las redes también de Sublimpa, el último que faltó está muy interesante, pero para que puedan ver más cosas, los invitamos y la invitación al festival el 8 de noviembre allá en la Ciudad de México, si gustan asistir, ahí vamos a estar, muchísimas gracias. Gracias a ti Miguel Ángel, les pido un aplauso para nuestro ponente. Gracias. 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 Gracias.